Maripaz, regalame. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios, aquí dándole. Oye Maripaz, pues bueno, continuó el tema de Alfredo Adame, ya se está recuperando y ahora, ¿cómo has visto el caso? Pues qué bueno que ya salió bien y que no salió con todos los daños que decía, ¿no? Entonces, afortunadamente, qué bueno que ya tienes. ¿Ya lo buscaron sus hijos? ¿Ya le hablaron por teléfono? No. ¿No quieren ellos? Pues es que es un tema donde ellos han sido rechazados, ¿no? Entonces, ¿para qué se arriesgan a que sigan siendo rechazados? Ya mejor, o sea, las cosas así están y en paz todos. ¿Y tú hablarle tal vez? Oye, pero una pena, ¿no, Maripaz? No, no tiene caso. ¿Para qué recibir agresiones, no? Yo soy kiss and love. ¿Saben si tiene alguna depresión o por qué? Porque siempre se meten problemas. Porque así es, así ha sido y así es y le gusta todo eso. Entonces, pues, ¿qué le puedes hacer? Una denuncia, me parece, a un canal de televisión. ¿Qué filtrar el video? Pues sí, es que cuando te gusta estar metido en broncas, siempre estás, ¿no? Yo, mira, soy muy tranquila, mis hijos también, así que hay que saber vivir en paz. Dice que ahorita está temeroso porque alguien se pasó, hizo pasar por su abogado y fueron a querer robarle el expediente. Ya son temas, híjole, de cuidado, ¿no? Pues es que estás, yo siento que cuando te metes en cosas tan gruesas, digo, yo no sé si sea real o no sea real, no sé de la persona que falleció, lo que sea, pero pues cuando te metes en cosas así y sigues hablando y hablando y hablando, la verdad, pues realmente te arriesgas a muchas cosas, ¿no? Entonces, son temas muy duros y muy difíciles que todo mundo sabemos que también son temas, pues que hay que tener cuidado con esos temas, ¿no? Entonces, pues si te arriesgas en esas cosas, pues y te sientes capaz de librarlas, pues espero que no llegue a más. Espero en Dios. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.